En el gobierno Petru, todo es chambón y escandaloso. Por Vicky Dávila a través de su cuenta de x arroba Vicky Dávila H. Primero, la licitación millonaria de los pasaportes. Produjo un surami y hasta dejó al canciller suspendido, pero terminó en el punto de partida. Thomas Gregg se quedó con el contrato. El funcionario que adjudicó fue declarado insubsistente porque, según Petru, nos ha traicionado y el canciller Santista encargado se hizo el loco. Segundo, los carotajes de la Guajira tienen posibles sobrecostos y se atascan en la arena. Un desastre. Tercero, el polémico decreto del presupuesto costó la salida de dos altos funcionarios y al final volvió al punto de partida. Todo indica que Petru no lo escucha y quien lo contradice se va. Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Ocampo y más. Cuarto, el cese al juego sin protocolos, sin verificación efectiva. Tiene a la fuerza pública de brazos cruzados y a los criminales haciendo de las suyas. Quinto, los juegos panamericanos se perdieron porque el gobierno Petro incumplió pagos. El presidente anunció operación rescate, no hizo nada y al final culpó a otro, aunque su min deporte se tuvo que ir. Sexto, las polémicas reformas siguen atascadas y tal vez solo la mermelada podrá salvarlas. Séptimo, el sistema de salud está en crisis por una estrategia clara para ponerlo contra la pared, para debilitarlo como advirtió en su momento la genio Carolina Corcho. Octavo, Petro terminó diciendo los nazis a los judíos en el peor ataque terrorista de los últimos tiempos a Israel y se puso del lado de Hamas. Noveno, las presiones a la Corte Suprema promovidas por el gobierno Petro que terminaron en el asedio y el bloqueo al Palacio de Justicia, en medio de la crucial elección del fiscal general, en una terna donde el marido de una de las candidatas es un energúmeno y radical que volvió ineligible a la ternada Amelia Pérez. Pero el petrismo y las parejas de tiro pijo la defienden. Un peligro. ¿Y las otras presiones a la Corte Constitucional por sus decisiones? ¿O los ataques a la Fiscalía y al Consejo de Estado? Décimo, los escándalos que rodean a Petro, la posible financiación ilegal de su campaña, su hijo Nicolás en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Laura Sarabia envuelta en el escándalo del polígrafo y las chuzadas a Mariel Vismesa, pero ascendida, premiada y más poderosa que nunca. El presidente Ecopetrol, en entredicho, el ministro de Salud, otro energúmeno irresponsable, el ministro de Defensa, un florero, pero que hace daño. Mientras la inseguridad es cada día peor, el país inundado en coca, los helicópteros de la Fuerza Pública se caen por no tener mantenimiento, las azonadas contra militares y policías impunes, el precio de la gasolina para arriba, el crecimiento para abajo, la teoría del golpe de Estado, el acuerdo nacional, solo en fotos, la arbitrariedad contra norma, la amenaza contra regla, la insulina para desgazar y mucho más. A pesar de todo esto, hoy Colombia está en alerta, Gustavo Petro se quiere reelegir, se quiere quedar en el poder. Ya de todas las formas, él y Práez Márquez han dicho que cuatro años no son suficientes. Alfredo Sáenz se destapó y afirmó que hay que reelegirlo y punto. ¿Qué peligro para la democracia? ¿Qué tiempos tan difíciles llegaron para el país con el poder en manos de la extrema izquierda? Pobre Colombia.